Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una Marquesa de Limón. Es un postre que hacemos mucho en Venezuela. Es posible que en otros países también lo elaboran y le llamarán de otra forma. Es un pastel extraordinario con el cual podemos lucirnos cuando tenemos invitados y no tenemos un horno. Pues hacemos este pastel y seguro que vamos a tener éxito porque es extraordinariamente delicioso. Es un pastel que se come frío. Tenemos que llevarlo a la nevera, al refrigerador para que se ponga fresquito. Vamos a utilizar simplemente leche condensada, crema de leche, jugo de limón y galletas de vainilla, galletas María. Y nos va a quedar extraordinario y más delicioso imposible. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 200 gramos de galletas María o galletas de vainilla, la de vuestra preferencia. Eso es igual a unas 35 galletas más o menos. Es un paquete más o menos como el que les estoy mostrando allí. Una lata de leche condensada de 397 gramos, que es el tamaño más comercial. Con la misma lata de la leche condensada, vamos a medir una lata de crema de leche. Eso es más o menos unos 400 mililitros de crema de leche. El jugo de 4 limones. Un limón así como el que les estoy mostrando, más o menos. Eso hace 15 o 16 cucharadas de jugo. Una cucharada de piel de limón rallada. Un molde preferiblemente redondo, de unos 20 o 22 centímetros de diámetro, porque vamos a dejar la marquesa allí dentro del molde, porque es un postre que se come a cucharadas. Si ustedes no tienen un molde de vidrio, pueden hacerlo en cualquier otro molde, no se preocupen. Ok, vamos a comenzar. Necesitamos una licuadora, entonces en el vaso de la licuadora vamos a colocar la crema de leche. Y ahora agregamos la leche condensada. Vamos a batir esto y después le vamos a agregar el jugo de limón. Vamos a licuar hasta que esto comience a agarrar forma. Queremos que se integre muy bien la leche condensada con la crema de leche. Lo vamos a batir 30 segundos. Transcurridos 30 segundos batiendo, entonces ahora vamos a agregarle el jugo de limón. Y vamos a batir unos segundos más. El jugo de limón va a ayudar a espesar todo esto. Recuerden que el jugo de limón corta la leche. Ya tenemos acá una crema fabulosa. Miren esta belleza. Miren, miren cómo está esto. Esto por el jugo de limón. Ahora vamos a probarlo, a ver cómo está. Si ustedes lo quieren más dulce, pueden agregarle una cucharada de azúcar. Pero con la cantidad de azúcar que tiene la leche condensada, no es necesario, sinceramente. Yo le voy a agregar la mitad de la piel rallada de limón, porque le va a dar un sabor especial esta piel. Y esta la guardo para ponerle por encima a la marquesa cuando ya esté lista, para decorarla. Vamos a mezclar así mismo a mano. Y tenemos nuestra crema para preparar nuestra marquesa lista. Vamos a comenzar entonces. Ok, tenemos acá todo lo que necesitamos. Tenemos el molde, tenemos nuestra crema que ya hicimos. Y tenemos acá las galletas. Vamos a comenzar entonces. Yo le voy a poner al fondo del molde un poquitito de la crema, como base. Vamos a esparcirla en el molde. Debemos hacer más o menos unas tres capas de galletas. No hace falta remojar la galleta en nada ni nada de eso, porque la crema es suave y va a ablandar las galletas. Y vamos a colocar las galletas. Así. Si las galletas no les caben, ustedes le parten un pedacito, ustedes le van dando la vuelta. Y ahora vamos a colocarle otra capa de crema. No exageren, recuerden que tienen que terminar con una capa de crema. Entonces, para que no se queden cortos, sin crema, es preferible que las capas anteriores sean finitas, aunque la última quede más gruesa. Pero no nos van a quedar las galletas descubiertas. Que eso es lo que no queremos que pase. Habiendo cubierto muy bien las galletas, vamos a poner otra capa de galletas. Ya llevamos dos de galleta. Vamos a ponerle otra capa de crema. Cubrimos bien las galletas. Muy bien cubiertas. Muy bien cubiertas. Voy a agarrar una y la voy a derretir así mucho, para cubrir mejor estos orificios. Y ahora vamos a cubrir con el resto de la crema. Así. Vamos a limpiar primero los bordecitos, para que quede bien, bien bonito. Me quedaron cuatro galletas. Ahora, lo que yo voy a hacer, es triturar estas galletas, para después ponerle acá encima. A mano, así mismo. Que ellas se trituran muy fácilmente. Y trituradas así rústicamente, es que quedan más bonitas. Tengo acá mis galletas marías bien trituradas, tengo la media cucharada de piel de limón, y corté una rodaja de limón. Entonces, lo que voy a hacer es decorar mi marquesa. Voy a poner la rueda de limón acá en el centro, voy a ponerle la galleta así por acá. Y voy a ponerle un poquito de piel de limón, por encima así rayadita. Solamente un toquecito, para que le dé un toque así de verde. Y acá tenemos nuestra marquesa de limón lista. Ahora vamos a llevarla a la nevera, para que se ponga bien fría. Como mínimo cuatro horas. Y máximo el tiempo que ustedes quieran. La crema se va a poner más espesa, va a ser una delicia. Va a ser casi como que si nos estuviéramos comiendo un helado cremoso de limón. Entonces, vamos a llevarla a la nevera, y después nos volvemos a encontrar para probar esta delicia. Y aquí vengo con mi marquesa de limón, después de cuatro horas. En la nevera, para que quedara bien fresquita, bien durita esta crema, y está espectacular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Este postre, como es muy cremoso, y la galleta amarilla o galleta de vainilla se humedece con la crema, pues lo vamos a comer a cucharadas. Entonces, servimos una buena porción de una cucharada, y ya está. ¿Les gustó el postre que preparamos hoy? Esta marquesa de limón. Miren qué belleza. Miren cómo nos queda. Y es una delicia, de verdad. Y después nos comemos así, un trocito. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a probarla, para ver cómo quedó. Miren, miren qué suavidad, miren. No sé qué decirles. Esto está muy bueno. Y como la galleta, quedó húmeda con la crema. Miren qué belleza las cucharadas. Una maravilla de verdad. Que está demasiado buena, esta marquesa, sinceramente. Les va a encantar. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones, clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Si ustedes quieren que les aclare alguna duda de verdad, necesitan conversar conmigo, háganlo a través del Instagram. Que yo allí atiendo a todo el mundo. Seguro que sí. O entonces en la página de Facebook. Es más fácil por allí, porque es más intimista. Y entonces por allí podemos conversar mejor. Y no se olviden de preparar esta delicia, porque les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.